Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, jueves, 16 de febrero, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Hemos recibido muchos mensajes de varios hermanos y hermanas. Pidiendo oraciones de liberación y curación, para conseguir un trabajo, tener abundancia en su hogar, por la paz en la familia, por la curación de un familiar, para enfermedades, otras adicciones, liberación de las drogas y el alcohol. Sabemos lo difícil que es para algunos llevar sus cargas. Situaciones que a veces ni siquiera podemos imaginar, pero Dios proveerá. Por eso te invito, hermano o hermana, a que nos acompañes en la lectura del Evangelio y en las reflexiones de hoy. El Evangelio es la palabra de Dios. Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Nuestro Maestro y Libertador, con su poder sanador, actuará para liberar cada uno de nuestros problemas, para traer la solución a cada uno de nosotros. Antes de eso, les pido que nos ayuden a llegar a más hermanos y hermanas que puedan estar necesitados de una oración, de una palabra que toque sus corazones. Deja en los comentarios tu petición de oración, el nombre de la persona a la que debemos pedir a Dios y a la Virgen que intercedan por una gracia. Deja tu testimonio, esto solo glorifica su nombre, y sabremos que nuestro objetivo se está logrando. Suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con más gente, así YouTube recomendará este video, ¿amén? Hoy reflexionaremos sobre nuestra respuesta a la pregunta que Jesús hace a los discípulos y a cada uno de nosotros en el Evangelio de San Marcos que leemos hoy. San Marcos muestra ante todo la importancia que él, Jesús, tiene en nuestras vidas y exige coherencia en la relación que mantenemos con él. Para Pedro, Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, el Salvador, pero Pedro es incoherente en su relación porque no quiere someterse a él y aceptar los caminos de la salvación. También sucede con nosotros, decimos que Jesús es amor, pero no amamos, que es Dios, pero no le servimos, que es enviado del Padre, pero no le escuchamos, que es nuestro hermano, pero no creamos fraternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios. Dios Todopoderoso Padre. El Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura Pongo mi arco en las nubes como señal de un pacto entre la tierra y yo. Lectura del libro del Génesis, capítulo 9, versículos 1 al 13. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, Sean fecundos, reproduzcanse y pueblen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán, las aves del cielo, los reptiles del suelo y los peces del mar están bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que los vegetales, les servirá de alimento. Yo lo pongo a su disposición. Pero no comerán la carne con sangre, porque la sangre es su vida. Yo pediré cuentas de su sangre y de sus vidas, se lo reclamaré a cualquier animal. También a cualquier ser humano que mate a un hermano suyo, le pediré cuentas de esa vida. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque Dios creó al ser humano a su propia imagen. Ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen la tierra y domínenla. Dios siguió diciéndoles a Noé y sus hijos. Miren, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes, y con todos los animales que los han acompañado, aves, ganados y bestias, con todos los animales que salieron del arca y ahora pueblan la tierra. Esta es mi alianza con ustedes, la vida no volverá a ser exterminada por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, Esta es la señal de la alianza que establezco para siempre con ustedes y con todos los animales que los han acompañado, he puesto mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Eres el Mesías Y comenzó a enseñarles, diciendo que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se fueron a las aldeas de Cesárea de Filipo. Por el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los profetas. Jesús volvió a preguntarles, ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Entonces Pedro declaró, ¿Tú eres el Mesías? Pero Jesús les mandó que no hablaran a nadie sobre él. Entonces Jesús empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que había de ser rechazado por los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que luego lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Pedro entonces, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a su vez a Pedro, diciéndole, Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús cierra su ministerio entre los gentiles. Y decide dirigirse al sur, hacia Jerusalén, a través de Judea, en un ambiente exclusivamente judío, para hacer allí su proclamación liberadora. Después de todo lo que había hablado y hecho entre los gentiles, ahora quería recoger la conciencia de la gente sobre lo que decían de él, ¿Quién dice la gente que soy yo? El maestro conocía las diversas imágenes relativas a su personalidad. Pero quiere oír de los suyos lo que han oído entre bastidores, y pregunta por ello, aprovechando el viaje hacia las aldeas de Cesárea de Filipo. Como el maestro sabía, las respuestas son divergentes e incluso absurdas, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que eres Elías, y otros, que eres uno de los profetas. Estos, huelen a la reencarnación de Juan el Bautista, al regreso de Elías e incluso citan a Jeremías, en Mateo. Hablar de lo que otros dicen de Jesús fue tan fácil que todos se levantaron a hablar. Solo que lo que Jesús realmente quería era escuchar a los discípulos, su respuesta, sobre lo que pensaban del maestro. Incluso porque no le interesaba saber lo que decía la gente. Él ya lo sabía. Quiere saber si la certeza de su esencia estaba ya delineada en el corazón de sus discípulos. Y entonces se orienta la pregunta, ¿Pero, quién decís que soy yo? Ante esta terrible pregunta, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se adelanta inmediatamente para afirmar, Tú eres el Cristo. En Mateo aparece la profesión de fe más contundente, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esta afirmación, Jesús advierte que aún no era el momento de hacer pública toda la verdad, y que debían esperar un poco más antes de empezar a propagar que Dios se había hecho carne y vivía entre nosotros. Y entonces se dio cuenta de que había alcanzado su objetivo entre sus discípulos, y que este conocimiento les fortalecería para predicar su mensaje a todos los demás. Este es el secreto de un ministerio victorioso, dejar clara la verdad en la mente y en el corazón de todos, para que sigan predicando con celo, con certeza y con firmeza. Jesús comienza a enseñar a sus discípulos lo que le espera, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. Será rechazado por los dirigentes judíos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. Lo matarán y tres días después resucitará. Esta parte fue la más difícil de escuchar hasta el punto de avergonzar a los discípulos, pues esperaban que su líder fuera reconocido y honrado por los príncipes y recibiera honores, y no al revés. Esto parecía fuera de lugar. Por eso Pedro se llevó a Jesús aparte y empezó a reprocharle. Pero Jesús llega a la conclusión de que incluso Pedro había escuchado a Satanás, y entonces, dándole la espalda, se vuelve hacia los discípulos y reprende duramente al espíritu que hablaba por la boca de Pedro en aquel momento, fuera de mi vista, Satanás. Piensas como piensa un ser humano y no como piensa Dios. Este episodio nos muestra que aún no habían madurado lo suficiente y seguían permitiendo que el enemigo se manifestara en medio de ellos. Esta suele ser mi situación y la tuya. Cuando no vivimos la vigilancia constante y la oración, vigila y reza para no caer en la tentación. Distraídos, el diablo puede tomarnos por sorpresa y derribarnos en cuestión de segundos. Gracias a Dios, el tiempo de vacilación duró poco, y pronto los discípulos estuvieron listos para el ministerio de salvación. Como ellos, también nosotros necesitamos pedir a Dios la gracia de la maduración gradual de la fe en nosotros y la revelación de la verdadera identidad de Jesús, el siervo fiel cuya vida fue totalmente entregada en tus manos. Padre, revelame la verdadera identidad de Jesús, el siervo fiel, cuya vida fue totalmente entregada en tus manos. Y dame la gracia, como a Él, de serte fiel. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por Él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, Tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo Tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, ságase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives.